¿Considera usted fue acertada la decisión de destituir al director de la Policía Nacional? Háganos el feedback. 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. En el camino, le leeremos su comentario o le leeremos su respuesta a la pregunta. ¿Considera usted fue acertada la decisión de destituir al director de la Policía Nacional? Muy bien, y vamos precisamente a hablar sobre el tema. Con destitución del jefe de la Policía Nacional, comienza la transformación policial. El presidente Luis Abinader destituyó al director de la Policía Nacional, Eduardo Sánchez, y en su lugar designó al general Eduardo Alberto Ten en la mañana de ayer domingo. Los cambios en la institución del orden se anunciaron previo a una rueda de prensa que convocó el primer mandatario en la Policía Nacional. El destituido mayor general Eduardo Sánchez González tenía en el cargo un año y dos meses, dado que fue designado por el jefe del Estado el 16 de agosto del 2020, el mismo día en que asumió el presidente de la República. Abinader anunció las nuevas medidas que se aplicarán en la Policía Nacional para iniciar con la reforma de la institución. Se evaluarán a todos los miembros de la Policía en un plazo de 18 meses, proceso que estará a cargo de una firma internacional con la colaboración de la Policía de Colombia y la de España. Con la supervisión de un representante de la Organización de las Naciones Unidas, el próximo lunes 25 se promulgará, mediante decreto, el reglamento de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, reestructuración del Instituto de Formación de la Policía Nacional también. El presidente dispuso la asignación de fondos y la licitación inmediata para la compra de chalecos, antibalas y cámaras corporales para todos los agentes y así quede grabado todo el accionar de los miembros de la uniformada. Tenemos unas imágenes, de verdad, unas declaraciones. Vamos a ver si escuchamos qué dice el nuevo director general de la Policía Nacional, que lo veo ahí en pantalla. Adelante. Lo que me interesa, el director de compras y contrataciones. A todos ustedes, asesores que están aquí presentes. Aquí está presente también John Rubén, que tiene seis años asesorándonos a nosotros, que fue pieza clave en la transformación de la Policía en la Ciudad de Nueva York. Asimismo, los asesores que tenemos desde el Gobierno y la Embajada de Estados Unidos, del Gobierno colombiano, que ha estado trabajando la Policía de Colombia, y las Naciones Unidas, y también la Policía de España, que se ha incorporado también a asesorarnos. Lo que necesita la Policía es una verdadera transformación. Y esa transformación va a tomar un tiempo, pero tiene que empezar, y tenemos que empezar a ver resultados desde ahora. Esta comisión que formamos, presidida, coordinada por Servio Tulio, y con personalidades muy notables de todo el país, han trabajado día a día, pero han trabajado con el objetivo que nosotros expusimos cuando fue juramentada, transformar. Yo no vine aquí a sencillamente lograr unas mejorías para que después las cosas continuaran igual. Cuando yo salga de este Palacio Nacional, yo quiero que hayan, que existan transformaciones y reformas reales que sobrevivan a cualquier presidente de la República. Y ese es el caso de la Policía, como lo estamos haciendo en otras áreas. Es muy fácil llegar a acuerdos, sí, baja la delincuencia ahora, después aguanta allí. Y eso es lo que había estado pasando por muchos años. Llegó la hora de hacer la transformación real de esa Policía. ¿Cómo nosotros podemos? ¿Qué hay? ¿Cómo podemos? ¿Cuáles son las recomendaciones del lugar? Y hemos determinado hoy que empieza esa transformación. Vamos a pasar de la planificación, entonces, vamos a pasar a las acciones concretas. Y eso es lo que queremos anunciar hoy, esas primeras medidas concretas. El tiempo mínimo de formación para los nuevos policías será ampliado de seis meses a un año. Pero es bueno que ustedes conozcan que aquí hay policía graduados en dos meses. Porque cuando se pedían mil policías, debido a los bajos salarios, apenas iban 500 y aplicaban. Esa es la realidad que estamos sufriendo hoy. No podemos permitir, señores, que policías sin entrenamiento patrullen nuestras calles. Muy bien. Eso acaba de anunciar el Presidente de la República, las medidas que se tomarán con el tema del mejoramiento de la policía y los cambios estructurales que se pretende hacer en la institución. Ya comentaremos más adelante todos esos aspectos. Vamos a ver, Yerian. Bien. Una contradicción en lo que ayer pudimos ver, una gran contradicción de lo que es la sociedad. Yo me veo morenito, muchachos. Resulta que mientras el Presidente de la República hablaba sobre reformar la policía, su propia esposa mandaba, estaba pidiendo macana. Algo que realmente yo, wow, cuánto disparate, porque tú no puedes. En el momento en que se está reformando la policía nacional, tú pedir macana, y por eso yo traje mi macana. Yo tengo aquí mi macana, porque de acuerdo a las palabras de la primera dama, ella quiere ley, orden y macana. ¿Ustedes saben lo que significa la macana? En la palabra macaneo significa de golpear, es decir, golpe. ¿Cómo podemos nosotros pensar en una sociedad que quiere reformar una policía, que sea una policía justa, cuando le hablamos de macana? De que quiero ley, orden y macana. Si ustedes quieren, yo les traje a Francis y a Mado, les traje sus macanas, aquí están. Son más pequeñas, pues naturalmente yo no voy a hacer harakiri, pero aquí están las macanas suyas, Mado, pásenle esa, esa que es más chiquita a Francis, y esa es para ustedes. Como Francis es tan grande. Miren, esta, la misma es más grande, por si acaso. ¿Saben lo que ustedes vean, señores? El criterio y el mensaje que se manda desde el gobierno. La primera dama no debió hablar, yo quedarse callada porque lo que estaba haciendo Luis Abinader era lo correcto. ¿Y qué es lo que se va a hacer en la policía? Hay algunos puntos que me parecen interesantes. El cambio del jefe en la policía, eso no va a pasar para ningún lado, eso no va a cambiar nada. Ahora sí, hay elementos importantes que el presidente citó. Déjenme destacárselo aquí. El primero, que se procederá a evaluar el desempeño de todos los miembros de la policía a través de una firma internacional de reconocida experiencia. Eso sería bueno que lo lleven a licitación. Eso sería bueno que lo lleven a licitación. Creo que se habló de licitación. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Lo de la... De contratar. Lo de la compañía que va a hacer la evaluación de desempeño. El segundo, se solicitará una comisión especializada a la recomendación de la reestructuración financiera y administrativa, es decir, el presupuesto de la policía, lo van a estudiar. Tercero, se promulgará el decreto de reglamento de la aplicación de la ley 590-16. ¿Dájame ver? La ley con cinco años. Sí. Dice quinto, se procederá con la instalación de tres extensiones del Instituto Policial de Educación en las regiones este, sur y norte, y así se va a garantizar el alto nivel de profesionalización de los policías. Sexto, se van a construir centros de educación policial. El séptimo, se ordena la asignación de fondos y la licitación inmediata para la compra de combinación de chalecos y cámaras de cuerpo de Gipodicán. Es decir, que ahora los... Yerjan, perdón, ahí mismo, pues, eso que tú estás diciendo está en imágenes. ¿Qué te parece entonces para que ya... Sí, perfecto. Y entonces, el octavo dice que el Centro de Atención de Emergencia y Seguridad 911 entregará de manera inmediata a la Policía Nacional 500 car kits. Es decir, esas son las cámaras que van en los vehículos, los carros, ¿verdad?, para colocar la parte delantera que se pueda grabar todo. Esto es importante, lo de los chalecos y lo de las cámaras es lo que me parece más inteligente. Me parece también la evaluación de desempeño, me parece también en algo interesante y vamos a ver qué se consigue. Algo que no me gustó y es que esto va a estar coordinado por la ONU, yo no entiendo por qué nosotros seguimos entregándole el país a organismos internacionales, de verdad que no lo entiendo eso, cuando... que le tengan miedo porque esas compañías no son gratis. Sí, valoro, la compañía va a ser americana. Por primera vez, yo entiendo que las Naciones Unidas no debe estar haciendo una labor de esa naturaleza. Va a ser americana la firma que va a evaluar todo eso. Anótenlo. Imagínate, Estados Unidos y Colombia son socios en ese tema de policía y milicia. Entonces, es bueno, sí, la experiencia de la policía de Colombia, es bueno la experiencia de la policía de España, de manera que vamos a esperar los resultados sobre esta reforma que me parece interesante, lo importante es que hay un paso de avance ya con relación a la reforma policial que me luce importante. Muchas gracias, Gerián. Adelante, Francis. Bueno, miren, yo quiero sacarle un poquito la castaña del fuego. Recordemos que la primera dama habló en un contexto pueblerino y ella hizo su tweet aunque ciertamente que hablar de macana aquí ¿Y ella puede hablar así? Como pueblerino. Hablar de macana aquí genera una situación cuando estamos tratando de que la macana vea mi amigo ¿Cuál es el rol de la primera dama? Cuando usted está en una posición como la que ella tiene de ser la esposa del presidente, cualquier cosa que diga se le va a... Sí, entendido, lo entiendo, pero llevar la carga hasta ahí. Lo que yo quiero sí decirle es que en mucho tiempo una medida tomada por un presidente en este caso por Luis Abinader no habíamos no habíamos visto el entusiasmo social del país. Óiganme esto y quiero ver si ustedes están de acuerdo con la designación de Eduardo Alberto Ten y Olivense Muy trabajador Ciertamente que que le manda el presidente da en la diana en el sentido de que genera más mejores apreciaciones que la que son negativas el país lo vio bien para mí por lo que he visto en la en redes en opinión de que este cambio le viene bien a la imagen de la policía parece que hay un nuevo aire ya con el simple hecho de la designación y eso es bueno y también que hay una voluntad una decisión porque ciertamente que el país está atrapado en las manos de un grupo de delincuentes en el sentido figurado porque no está atrapado es un grupo obviamente que ha hecho mucho escándalo y muchos estragos a la sociedad y de las pocas cosas que tú puedes implementar en el país para el bienestar social para el bienestar y la calidad de vida del pueblo dominicano es que el estado se emplea a fondo a corregir las debilidades que tenemos en seguridad ciudadana y en el cuerpo del orden que está llamado a garantizarlo con eso estamos logrando que nuestra calidad de vida como dominicano a pesar de que el salario no nos da para cubrir nuestros gastos porque no da en la república dominicana estamos claro con una gasolina cada vez más alta con la energía más cara del mundo deficiente y a la vez pagarla más cara son de los retos que tiene el presidente Abinader pero a todo esto si tú le agregas seguridad oportunidad de tránsito sin el miedo desde que tú escuchas un motor la motofobia se apodera del ciudadano es así que andamos caminar de una esquina a otra es un riesgo en muchos sectores y yo creo que ciertamente hay que emplearse a fondo a cumplir las normas a evaluar a estos policías lo que no tienen esa condición para trabajar con la sociedad que se han expulsado se han extraído porque nos damos cuenta que aún hay esperanza y que ciertamente en la policía hay hombres y mujeres que generan esas esperancias y eso es para mí el cambio que ha habido de mando sin menos y sin ningún tipo de descrédito al que sale porque no es verdad que a Edward Sánchez le podemos calificar es como ha sido sustituido como un pitcher bueno a él no le fue muy bien en esta juego en mi oportunidad yo te voy a decir que le pasó a Edward Sánchez adelante Carolina si es muy lamentable como se va le comentaba yo a Francis el director de la policía o sea sobre su imagen sobre su espalda aunque quizás sin responsabilidad sin culpa porque es un problema no de un director pero lleva esa carga de que fue un funcionario que no cumplió con el rol para el que se le puso duró muy poco tiempo le cayó una presión y un grupo un sectores grupo de gente haciendo un nivel de ataque importante que conllevara a lo que estamos viendo hoy como información hay que destacar un aspecto importante que decía Luis que destacaba o sea no es por un hecho en específico que destituimos es una serie de cosas es una secuencia de aspectos que vienen gravitando en nuestra sociedad y pues se entiende que los cambios debían de venir y que con esto no solo es el cambio del director de la Policía Nacional esto que resaltaba mi compañero lo quiero poner en imágenes rapidito rapidito para que la gente pueda captar y percibir bien cuáles aspectos fundamentales se está hablando de cambios en nuestra Policía Nacional si lo tenemos ahí muchachos algo que nos llama mucho la atención que nos llama mucho la atención y que esperemos que no pase como otros otras de las iniciativas en reformas y cambios es la vigilancia que tendrían las patrullas los uniformes lo que veo poco es la cantidad se habla de 500 kit de cámaras de vigilancia con audio que se podrá o estaría grabado todo lo que estén haciendo nuestros agentes la cantidad es lo que lo veo muy mínima otro de los aspectos que podemos destacar es la evaluación del personal de los policías quienes lo van a auditar que es una de las cosas que preocupa o sea quienes son los que llegan nosotros hemos hablado mucho acá quienes llegan a la policía que nivel de capacitación tienen no solo a nivel intelectual de preparación profesional o académica que un bachiller y demás es el aspecto psicológico de ese ciudadano que sale a las calles con un arma de reglamento que sale a proteger la vida de los demás y que hemos visto una cantidad de casos importantes de gente que muere en quien supuestamente está encargado de garantizar tu integridad eso por un lado y de alguna forma podríamos ver positivo de que es una firma es una firma internacional o sea que no es que va a estar una comisión que no es que va a estar el padre del iglesia el de la comunidad el sector empresarial evaluando a los policías rápido muchachos movemos la pantalla para orientar a la gente sobre estos aspectos que a partir de hoy o desde que se emite el decreto estará teniendo nuestra policía se firmarán acuerdos con la UAS o sea para impartir programas Blackie impartir programas de formación y capacitación a los policías y seguimos rápido un aspecto de esto que serán las diferentes demarcaciones es la reestructuración administrativa un desafío grandísimo ahí es que está el centro del oracán hablar de una reestructuración real para mí ese es el centro real del órgano oye esto implica muchas muchas cosas muchachos seguimos un error tensiona no es con ese de la institución de educación policial estará en la parte norte surí eso no lo escribiste no 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 eso fue debo de decirlo que lo subieron así tenemos también por otro lado los procesos de licitación de esto que hablaba de los chalecos pero me parece que fueron 500 kit que leí que entiendo que es muy poco que lo va a entregar en principio la gente del 9-11 es que ya eso está ya que son del 9-11 exactamente seguimos bueno la etapa inicial seguimos rapidito la reestructuración del instituto policial de educación el aspecto de la formación policial que se hace señora hay que ver como es que se recogen las evidencias que cuando a usted le cometen un asalto en su casa o en su negocio levanta la puerta no mi hija abre eso o sea una cosa ¿tú crees que puede dar conocimiento? bueno pero con intención de dañar la imagen y negociar con los implicados seguimos pero bueno hasta eso hacen mucho policía entonces el reglamento y muchos doctores también dilos y abogados y jueces miren muchachos y por último la aplicación del reglamento ¿qué significa este aspecto? lo voy a leer a modo así de orientación rapidito la ley la aplicación de la ley 500 el reglamento 590-16 toda ley sobre todo si es una ley orgánica que la plataforma de una institución debe tener un reglamento de aplicación este es el reglamento el 590 se aplicará dice yo de manera inmediata el reglamento de la ley exacto ¿en qué consiste este? 5 años después tiene por objeto muchachos establecer y regular la organización funcionamiento y principios fundamentales de actuación de la policía los derechos y deberes del estatuto de la carrera de la seguridad social y el régimen disciplinario según ellos según el gobierno todas estas porque no están todas pero estas las más importantes venimos acá medidas que se iniciarán a partir de ya se suponen que deben de tener un impacto o sea debe de sentirse el cambio en toda esta reestructuración de la que estamos observando formación policial reestructuración del órgano o sea fundamental vigilancia del comportamiento y de los hechos en el día a día a través de cámaras y audios y demás y la parte de esa firma internacional que evaluará a los muchachos a nuestros policías gracias Carolina mira hace un tiempo yo hablé aquí del tema de la policía nacional y me referí al establishment la policía bueno lo que está establecido lo que está establecido lo que es la estructura la plataforma del sistema de una institución que pueden llegar que pueden llegar directores oye que pueden oíste que pueden llegar directores e irse directores y esa establishment o esa estructura es la que ha dirigido porque tú no lo dices en creol no lo dices en inglés yo no no porque no sé idioma de países pobres pero claro ya yo te lo dije ya ahora existe establishment en Haití no existe oígame 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 en serio hablando en serio oigan esto en la policía hay un sistema un cerebro edward sánchez no era parte de ese establishment fue una decisión del presidente que cuando llegó quiso dar una connotación de lo nuevo lo joven lo moderno porque este es el gobierno del cambio y nombra a un muchacho que es un general que no tiene la plataforma porque yo lo voy a decir a ustedes una cosa durante la jefatura de Guzmán Fermín cuantos acontecimientos no ocurrieron cuantos acontecimientos no ocurrieron aquí en San Francisco de Macorís cuando él estuvo que incluso le pusieron un nombre los cirujanos el cirujano y él mantenía a él lo entrevisté yo en este mismo canal cuando yo hacía concluyendo y qué pasó después de salir de aquí con esa oreola de la camioneta blanca famosa aquella ser jefe de la policía pasaron miles de cosas y no pasó nada usted me entiende todo esto si se está haciendo de buena fe es relumbrón ¿cómo es relumbrón? sí eso es como dicen tú no confías en que haya un verdadero cambio con Ten y Olivense no, no es eso ni Ten y Olivense van a hacer la diferencia óyeme no es un problema de persona es un problema de institución porque eso es lo que pasa tú lo ves muy así Ten coño Ten es mi hermano y yo sé la clase de policía que es incluso Olivense que estuvo conmigo cuando yo estaba en la procuraduría una vez o dos la cuestión dos veces he estado exacto sí pero creo que ya la segunda vez ya yo no he estado en la procuraduría lo que te quiero decir es Orison es un muchacho bonachón un tipo de dichachero que le gusta conversador pero no es el tema el problema no es Orison el problema no es Eduardo el problema aquí es un problema de institución a la policía lo que hay que descabezarle es ese establishment que es el que mantiene a lo malo ahí tú estás de acuerdo con lo que yo escribí ayer que le entreguen a esta nueva jefatura se la entreguen sin es decir desmantelada esa superestructura que es la que ha dirigido la policía oye lo siguiente desde la oscuridad oye lo siguiente eso que dijo el presidente es verdad pero eso lo saben todos los presidentes y lo saben todos los directores de la policía que a los dos meses zancochan un policía y lo tiran para la calle que la mayoría de esos policías llegan sin ni siquiera hacer bachilleres que esos policías entran al servicio sin ni siquiera haberle hecho bueno ese será ese será el gran reto ahora a partir de ahora pero oye esto Francis oye esto también salen a la calle sin hacerle un psicométrico ustedes dos y Carolina ustedes todos saben lo que es el psicométrico que cosa dice el psicométrico van a volver a tirar a la calle policía con una cámara para que una cámara se daña primera cosa segundo el policía muchos de ellos no van a querer hacer nada pensando en que la cámara lo va a captar y lo van a a tachar exactamente que lo que hay que hacer lo que hay que hacer es primero darle opciones a la policía en la calle los policías los policías no usan macana los policías no usan gas pimienta los policías no usan pistolas eléctricas todo lo que usa el policía es letal letal lo que quiere decir que cuando tiene que utilizar su instrumento es para matar nada más entonces ¿en qué estamos pensando? tú no estás de acuerdo con la cámara eso era un bron vuelvo y te repito y no va a pasar de ahí olvídate de eso no va a pasar de ahí yo tengo fe en que haya alcalde una pistola eléctrica por ejemplo carajo una pistola eléctrica una pimienta te detiene a una gente en seco y tú puedes actuar señores la policía de este país la policía de este país no sabe ni siquiera ponerle una esposa a un ciudadano carajo ustedes no han visto los videos durante la pandemia que venían tenían que venir cuatro para ponerle una esposa a una mujer o si llegamos a verlo nosotros aquí miles de veces y ¿qué te indica eso a ti? la incapacidad ahora que van a resolver el tema de la de la de la formación ¿tú sabes quiénes son los que forman a los policías? los mismos policías pero bueno se supone que debe de haber un cambio amado ¿tú te crees que los policías sí pero te estoy hablando de la policía actual ¿tú te crees tú te crees que ese 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 conocimiento que tiene la policía del día a día ahí es que lo lleva lo lleva ahí le dice a los nobles policías lo que quieren ser le dicen me contó un policía o sea lo que le quiero decir señores debería ser cinturón negro primero antes de llegar sí debe tener cierta cierta condición de arte marcial por lo menos entrénalo entrénalo en lucha personal entrénalo en lucha personal entrénalo en eso entrénalo en el uso por ejemplo hay tipos que están entrenados de forma tal si tú le apuntas con una pistola y yo te la desalma con una sola mano ¿por qué no buscaron la policía israelí? ¿eh? ¿por qué no buscaron la policía? que de hecho hay muchos israelí aquí dando sus servicios pero privados a personas son guardaespaldas personales lo que no a mí en el uso de la pistola glove fue un fue un tipo entrenado en israel él era en la seguridad personal de doña rosa cuando hipólito era presidente ok ese tipo en siete segundos y lo demostró en siete segundos sacaba en la canana sacaba su pistola nunca dejó de usar glos todo el tiempo era glos sacaba su pistola sobaba apuntaba disparaba y hacía diana en siete segundos contado por un reloj porque él no dijo cómo se hacía claro esa destreza eso no es para tú aprenderla de un día para otro eso es una vaina para tú pero fíjate entonces estamos hablando de gente eficiente esa eficiencia que se necesita de la policía no la vamos a llenar con cámara ni la vamos a llenar cambiando gente eduard 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 no debió irse porque también hay otro problema déjeme decirle esto antes que tú entres francis el presidente de la república no puede poner en mano extraña sus decisiones de estado usted no puede cambiar un funcionario porque la gente en la calle diga hay que quitar fulano hay que quitar sultano ¿por qué? porque eso es peligroso claro cuando usted lo pusieron ahí porque los empresarios de Santiago nos dijeron que lo pusieron ahí no importa fue la mejor decisión ya que iban a quitar a eduard por la presión de la gente fue la mejor decisión que se tuvo pero desde el punto de vista político desde el punto de vista de la nomenclatura del estado el presidente no puede dejar que la vaya es lo mismo que el pitcher tú te imaginas un pitcher tíralo una resta que todo el mundo diga y el pitcher tira una resta pero ven acá no 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 hay una llamada vamos a ver buenos días sí amados para felicitar al señor francis rodríguez por la designación de su amigo el general tengo ver a cucho lo que te falta a ti es traer los chocolates todo bueno por la designación de su amigo sí estamos muy contentos y muy esperanzados de que el presidente le entregue una policía desmontando esa estructura que hablaba amado cucho a mí los jefes de la policía yo trato de evadirlo de que porque mira Nelson Nelson Peguero es mi hermano y Nelson Peguero fue como dos años y Oliverse también y Nelson Peguero fue como dos años tres jefes de la policía y cuando salió de ahí me dijo carajo magistrado usted ni siquiera me llamó siendo jefe digo no ahora que yo te voy a utilizar miren entrar a un cuartel de la policía es una cuestión de su situación cucho los chocolates lo están esperando a mí me atacan a cada rato miren es una cuestión de supervisión y de cumplimiento de la ley entrar a un cuartel de la policía luego yo como abogado resulta a veces más que tú ir a la fortaleza donde están los condenados tú entrar a una fortaleza por ejemplo aquí en San Francisco a la Duarte o al centro correcional de Vista del Valle es mucho más fácil que tú entrar a ver un preso ahí en la policía porque es una cuestión de que una gran parte una gran parte de los policías sienten eso ahí como su nido de poder y ellos entienden que tienen el control pero es porque nadie lo supervisa porque no hay una gente ahí por ejemplo como antes que estaba David Fitt ¿verdad? de los derechos humanos que le decía mira tú no puedes hacer eso mira y al no tener un supervisor que no sea de ellos mismos que mira que Olivense fue que trajo que Olivense fue que formó ese plan ahí en la policía que designaron a David Fitt ¿tú lo recuerdas? eso es correcto entonces hay que tratar de romper con eso y de que haya supervisión mira yo lo que quería decirte pero antes quiero decirte algo no quita definitivamente que la concepción que tenemos como dominicanos que solo con la macana se atiende a mucha gente aquí hay gente que lamentablemente son antisociales porque sí y son rebeldes espero que haya un método que esa rebeldía no, no pero Amado lo ha dicho aquí que el dominicano que haya una rebeldía que esa rebeldía sea moderada por técnicas de hoy de convencimiento para que reduzca el estado de violencia que está viviendo ahora aquí hay gente que requiere de macana para que entiendan vamos a la pregunta considera usted que fue acertada la decisión de destituir al director de la policía nacional Carolina de la policía nacional ¡Gracias, Cristina!